En nuestro recorrido por Chile, con Patricia y Jimena, visitamos lo que es la ciudad de Villarrica. Ciudad y comuna de la zona sur de Chile, en la región de Araucania. Posee aproximadamente unos 51.000 habitantes y se encuentra a orillas del lago del mismo nombre. Bueno, primeras vistas del lago Villarrica. Acá vemos lo que es el agua bien azul, está hoy. La arena gris, porque es de origen volcánico. Según me dijeron, esta arena la colocaron arriba de las piedras, que la base era piedra. Pero hace muchos años de esto, fue con fines turísticos. Si no es cierto, que alguien de acá de Villarrica me lo diga. Y al fondo, el volcán Villarrica. Espectacular. Villarrica no ha mantenido una continuidad histórica. Una de ellas por los conflictos territoriales entre el Estado y el pueblo mapuche, que provocó que la mayoría de sus construcciones coloniales fueran destruidas. Y por las constantes erusiones del volcán cercano que visitaremos más tarde. Sin embargo, ha tenido un crecimiento constante que la ha convertido en una de las comunas más importantes de la zona, por su oferta de productos agrícolas, artesanales y de servicios, así como su creciente y alternativo turismo. Posee una larga avenida costanera que bordea playas desde el embarcadero con excelentes vistas al lago y al volcán. Aquí, en el verano, es sinónimo de planes de naturaleza, playas, festivales, paseos en bicicleta. En definitiva, vivir la ciudad o la playa en animadas calles y terrazas alegres y bulliciosas. Posee además varias ferias artesanales con productos locales que realmente valen la pena comprar o ver o visitar. Bueno, acá tenemos la calle principal de Villarrica, Alibia. La municipalidad de Villarrica, en plena tarde, está todo el mundo en el lago. Espero que algo se ve muy bien, entonces el calor es bastante intenso. Hay ferias artesanales por todos lados, ahí en el medio también una feria de apretadores. Seguiremos recorriendo las primeras impresiones de esta vuelta por Villarrica, por pandemia, han sido muy buenas. Esta avenida Valdivia es muy atractiva, al igual que sus calles aledañas. Cuenta con lugares comerciales de variada índole, lugares para comer, venta de ropa, zapaterías, bancos, supermercados. En sí, todo lo que podés precisar en una ciudad. Nos dirigimos ahora al volcán Villarrica. Sin duda, es el mayor atractivo y la postal de la ciudad de Villarrica. Se encuentra activo y presenta una fumarola permanente. Su cráter está cubierto por un gran glaciar. Posee además cuevas volcánicas que se extienden hasta 700 metros y pueden ser recorridas por los visitantes junto a un guía especializado. También se realizan ascensos y escaladas por la ladera del volcán. Estamos acá en la base del Cerro Villarrica. Hoy vamos a recorrer este lugar. Es la segunda vez que vengo aquí. Estamos más o menos a 1.200 metros de altura. Allá ustedes aprecian lo que es el Cerro Villarrica. Con esa fumarola que tiene permanentemente. Ayer vi unas imágenes de anoche y era impresionante cómo se veía el cerro con las estrellas y eso. El camino acá los últimos 10 kilómetros es bastante malo. Realmente costaba llegar, como ven en las imágenes. Pero vamos a hacer una visita acá. Estoy muy contento de visitar este lugar nuevamente. Allá al fondo vemos lo que es el lago Villarrica, Pucón y Villarrica propiamente dicho. Bueno, a esta altura vemos todavía vegetación. Bosque de pinos. No sé si son covigüe también esto. Pero es imponente el volcán. Y si bien acá todavía hay vegetación más arriba, no. Entonces tiene el resto de nieve. La pesca que estamos en verano. Y la fumarola que les decía hoy. Impresionante. Y este es un volcán que ha ilusionado hace pocos años. Después le voy a pasar bien la fecha de las últimas ilusiones. Ver el mismo. Ahí vemos los árboles, las barras de viejo. Lo que demuestra la pureza del aire acá en este lugar. En la ladera norte del volcán, en invierno, se ubica el centro de esquí Pucón. Y otra de las atracciones que tiene esta zona Villarrica son los centros termales que se encuentran cerca, como son las termas geométricas muy famosas y las termas de Palguín. En nuestro caso visitamos las termas de Menetue, que ustedes pueden ver en el video correspondiente, si buscan en la lista de videos de Chile. Bueno, y ahora llegamos aquí. Vemos un cartel del Parque Villarrica. Un lugar que supongo que es un parador o un restaurante. Y después la de los sillas siguen un poco más, un trecho más. Miren lo que son las vistas acá de las montañas, el lago, las ciudades. Jimena viene medio atrás cansada, Patricia también. Bueno, llegamos acá al Mirador, que tiene un restaurante a los pies de Villarrica. Estamos más o menos a 1450 metros de altura acá. Las vistas, como les dije recién, impresionantes. Bueno, acá tenemos las distintas pistas que tiene. Y este es el restaurante del Mirador. Con vistas también al lago. Bueno, este volcán Villarrica tiene 2860 metros de altura. Y la última vez que tuvo la erupción, que se erupció, fue en el año 1984. Así que no hace tanto tiempo. Bueno, amigos, ahora estamos cruzando el puente Lefulasquén. Acá, sobre este río, hay unos rápidos. Donde muchas veces se tiran en bote y en gomones. Miren muy entretenidos. Se ven muchas aves también. Es un lugar muy bonito y contigo, obviamente, tenemos el lago Villarrica. Como ustedes van a ver ahora. Allá tenemos a Patricia saludando. A Jimena, no sé si las ven. Y bueno, allá está toda la vista. Allá tenemos gente haciendo kayak. Un montón de gaviotas, patos. Un lugar hermoso. Miren qué motorhome ahí, impresionante. Y como les decía, la ruta acá va hacia Temuco. Como ven, acá estamos abajo del puente. Acá las vistas que se tienen. Un lugar mucho más tranquilo. No con tanta gente como las playas que están sobre el lago. Y siempre con la vista imponente del volcán al fondo. Bueno, con estas imágenes finaliza el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Te invito a la vez a suscribirte al canal. Activar la campanita para recibir cuando hay novedades. Si puedes, te agradezco. Nos des un like para apoyar. Y comparte este video para ayudar a crear más contenido. Aprovecho para invitarte a mirar otros videos que tenemos en el canal. Tenemos varios que son justamente de Chile. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Que será de Pucón y alguna sorpresita más. Así que nos veremos en la próxima. Chau, 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 chau.